Pablo Iglesias ha respondido hoy a las acusaciones del diario El Mundo que lo relacionan con la plataforma Herrira de apoyo a los presos de ETA. El líder de Podemos devuelve el golpe recordando que también dijeron que el 11M era ETA. Su partido ha emitido un comunicado insistiendo en que Podemos condena la violencia terrorista. La portada del Mundo le vincula con las organizaciones de presos etarras y Pablo Iglesias se lo toma como un empujón. Cada día somos más y algunos pierden los nervios. Dijeron que ZP era ETA, que el 11M era ETA. Ahora nosotros. Gracias por los apoyos. Para desterrar la relación con ETA, Podemos tira de comunicado dejando clara su postura. La posición de Podemos y de su portavoz de condena al terrorismo es clara y conocida. Una posición que el propio Iglesias se encargó de fijar la semana pasada. Podemos condena la actividad de ETA. No hay frase posterior y no hay frase anterior. No puede haber otro titular. Quería evitar Iglesias malentendidos después de que se le haya querido hacer preso de estas palabras. Que el terrorismo ha producido un enorme dolor en nuestro país. Eso es indudable. Pero también diría que tiene explicaciones políticas. No es la primera vez que Iglesias muestra su sensibilidad con este tema. Es fundamental que todos y todas pongamos nuestro granito de arena para defender los derechos humanos y para combatir la excepcionalidad. Hay que terminar de una vez por todas con este conflicto. Un saludo. El líder de Podemos saludaba así a los participantes de un acto de rira. Según la Guardia Civil, la heredera de gestoras Pro Amnistía, Díaz Catasuna. Actualmente la organización se encuentra suspendida de forma cautelar por el juez Velasco, que tras detener a 18 de sus miembros los dejó en libertad. Cuando finalmente os vayáis y decidáis como pueblo, os echaremos mucho de menos. Es Iglesias hablando sobre el futuro vasco en una rico taberna de Iruña. Según cuenta El Mundo, la organización de apoyo a los presos ETA RAS se reunió con él en Madrid para establecerlo como contacto. Lo que hace es que nos desvía de los problemas fundamentales. Vamos a hablar de la desigualdad, de la pobreza, de la miseria, que es lo que explica ese millón de votos y no esos supuestos hilos con el rira. Izquierda Unida pide hablar de lo importante, mientras otros auguran que Iglesias se terminará arrepintiendo de algunas posturas. Y creo que es bueno que los ciudadanos sepamos y que todos sepamos quién es cada uno y cómo piensa cada uno. Y yo estoy convencido que son palabras de las que el propio Pablo Iglesias terminará arrepintiéndose. La información de El Mundo, basada en datos incautados a Herrera por la Guardia Civil, hablaba de una única cena en Madrid.